El presidente Alejandro Yamate hizo un llamado a la población a no descuidar la línea de vacunación en los menores de edad, ya que con eso se previene enfermedades como sarampión, rubiola, paperas, entre otras. El mandatario dijo que se ha tenido un descuido en no asistir a los centros de salud por el miedo al contagio de COVID-19. Y no por cuidarnos del coronavirus, vamos a arriesgar a nuestros niños a través de sarampión, rubiola, paperas, tosferina, todas esas enfermedades prevenibles que lo podemos lograr trayendo a sus hijos. Hoy hay vacunas, hay cadena de frío, no hay pierde, no hay excusa para no traer a sus hijos a vacunar, para poder saber si el niño tiene desnutrición, su peso y su talla, que podamos anticiparnos y darle la asistencia alimenticia, los suplementos alimenticios a aquellos niños que tengan desnutrición. Desnutrición crónica o desnutrición aguda, podemos atender lo más rápido posible para que recubremos todas sus habilidades y potencialidades al niño. Nueva Mundo Noticias, Eric García.